Para la forma, para la forma ¡Huepa! Y goza Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas El sabor ¡Huepa! Era aquel día Cuando yo te vi pasar Todo, todo se me estremeció Pero en mi vida cambió Al saber que existe el amor No, no puedo callarme esto Lo que siento por ti, mi amor Porque me estoy muriendo No, no puedo callarme esto Solo quiero que sepas que me enamoré de ti De un ser divino De un ser más lindo Que puede existir En este mundo En este mundo Y échale el sabor Jorge Que es para la producción Y los poderosos Los poderosos De la cumbia De la cumbia Recuerdo Recuerdo aquel día Al ver tu rostro La sonrisa perfecta Todo, todo, todo se me estremeció Pero, todo, 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 todo se me estremeает Pero en mi vida cambió Y de ti, de un ser divino, de un ser más lindo, que puede existir en este mundo. Iván Sánchez, Juanito Rejos, Baza. Iván Sánchez, Juanito Rejos, Baza. Iván Sánchez, Juanito Rejos, Baza.